Hola a todos, mi nombre es Malafama y bienvenidos a lo que va a ser una nueva aventura de Ranafama en el Minecraft Mucha gente quería que siga jugando al Minecraft y bueno, ahora tengo más tiempo Así que bueno, vamos a jugar más al Minecraft Voy a empezar una nueva aventura, como les dije, normal, un Survival Games Que le pongo de nombre Rana World, no, soy muy creativo Vamos a ver aquí, hay muchos mods ahora últimamente y qué sé yo y qué sé cuánto Pero yo lo voy a dejar así, tan fresco como las uvas World type, ¿por qué está en inglés? ¿Por qué está en inglés? Esa es mi pregunta principal Opciones, language, en catalán lo voy a poner, no, mentira, no se preocupen English de UK, no, prefiero, está español de Argentina Oh my god, ¿y qué pondrá esto? Estos a la vez no sean 100% soltados, vamos a ver Mueve pantalla alguna palabra medio rara a lo mejor Configuración del snooper Ah bueno, ahí lo tenemos en, vale, ahora sí Vamos a crear un mundo nuevo, ahora sí, le vamos a poner en Rana World Rana World Y Survival, Hardcore, igual que Survival, bloqueaban las dificultades más altas y solo una vida ¿Jugamos esto? ¿Vamos Hardcore? Yo hace un montón que no juego, pero Hardcore y a tomar por saco cuando me maten, ¿no? Venga, vamos a jugar Hardcore Me van a matar apenas, ¿qué aparece de día con mil bichos? ¿Esto cómo es? Vale, vamos a empezar rápidamente, vamos a hacer una casita Porque aquí sí que me van a dar para el pelo Y como me maten se va a acabar esta serie Así que bueno, a lo mejor después comienzo otra Vale, ahí nieve Nieve y madera Empezamos bien Vamos a recoger madera antes que nada Porque aquí vamos a tener que aprovechar el tiempo al máximo Madera de abeto Vale Si te agachas te lame No, no, bueno, vamos a dejar de hacer rimas Porque esto puede ser Vale, 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 madera, madera, madera Hay corazones Cambió bastante el Minecraft de la última vez que lo jugué Tengo que decir Este es el Minecraft de PC que estoy jugando Porque no se tiene más cosas que el de la Xbox Así que bueno, voy a recoger un montón de madera Vemos unos cerditos muy bonitos ahí a lo lejos Ven para aquí Vale, ah, la táctica aquí era dejar uno Me acuerdo, me acuerdo Así podemos llegar hasta el máximo Vale Ahí Ahí está Ahora sí, ahí Tengo muchos corazoncitos para repartir Voy a necesitar comida también, ¿no? Porque si me voy quedando Sin comida También es muy peligroso Me voy a tener que hacer unas pizzas Y unas enchiladas Vale KS Y ahora recojo este Y tengo bastante madera Voy a tener que acordarme las combinaciones Para hacer todas las cositas Voy a seguir recogiendo madera Porque la madera es muy importante Tengo que decir A ver Vale, no, ese no No lo cortes, mala fama No seas tonto Lo acabas de decir Que no tienes que quitar el último Vale, aquí Me... Voy a ir jodiendo el árbol este Lo siento, naturaleza No me critiques Otro más ¡Ay, madre mía! ¿Cuántos hay? Hay otro más Y llego, ¿eh? Tengo un brazo extra... Ultra... 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 Y ese bloque se quedó arriba Así que muchísimas gracias, naturaleza Vale, ahora sí Voy a ir a matar Vale, antes que nada Quiero ver los comandos Vale, así se camina Un poco más rápido El invertorio es con la E Vale, yo... Me parece que esto Si lo poníamos ahí Vale Ahí Pa, 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 pa Y hacemos un montón Hacemos uno Ahí podemos hacer otro Vale Y ahora para Hacer Esto así Vamos a necesitar esto así también Igualmente voy a hacer Creo que si pongo una en cada una Se hacía una caja de estas, ¿no? Que esta es la complicada ¡Ah! Algo me acuerdo, joder Algo me acuerdo Y si pones esto ahí Y para hacer una... Uno de estos ahí Y creo que una madera Así una pala Pero para hacer una espada Creo que era ahí, ¿no? Ahí estamos ¿Qué pone? Más cuatro daño de ataque Vale Y luego para hacer... ¿Qué quería hacer? Un pico ¿El pico cómo era? ¿El pico así? ¿Qué es esto? No ¿El pico no era así? No, así ¡Ah! Ja, 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 ja Vale, ahí me voy acordando Me voy a tener que leer unos cuantos manuales Y que ustedes me enseñen Ustedes me tienen que enseñar también No sean malos ¿Me falta algo más? Eh... Vamos a ver Voy a poner esto aquí Y voy a hacer una de estés también Por las dudas Por las deudas Y por las deudas Voy a poner esto aquí Esto aquí Esto pimba aquí Vale, ahora ya está Esto Me lo voy a llevar conmigo Si a ustedes no les importa Acabo de escuchar una gallina Ahí está Ja, 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 ja Gallina o pato No sé La verdad que eso lo voy a dejar para ustedes Vale, 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 vale ¡Uy! Vale, vamos a saltar hacia allá Y a los... Madre mía Plagado de cerdos Cochinos Me voy a matar unos cuantos Porque necesito comida Esto me da comida Me parece, ¿no? Madre mía Vale Sí, me da Me da Jamón del bueno Vamos Vale, 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 vale Ah, y me da experiencia La experiencia no sé para qué sirve Pero bueno Ya me iré enterando Como les dije Con ustedes Antes que cuando se vaya haciendo De noji De noji De noji Iba a decir De noji Vale, toda esta comida a mí me va a servir Esto para mí Esto para mí Esto para ti Esto para mí Esto para ti Vale, esto me va a servir Me va a servir Yo los voy a matar a todos Lo siento Creo que esta comida Miren, ya me estoy quedando Se me está quedando con hambre ya El personaje La rana Por cierto Soy A ver ¿Dónde está la cámara? Aquí ¡Rana fama! Vale, ahora que ya volvió toda la normalidad Vamos a seguir aquí Matando vacas ¿Las vacas qué me dan? ¿Lo mismo que antes? Sí, pero ahora dan carne también las vacas Antes me acuerdo que daban solamente la tela esa ¿No? Hay lava ya Miren, ¿se acuerdan la otra vez? Me acuerdo Eso muchísimo Eso sí que me acuerdo Que no podía encontrar lava en el mapa que tenía yo Cuando jugaba en la ex Madre mía Hay más cochinos Creo que mi casita la voy a hacer por No, arriba de montaña A veces no es buena idea Porque me van a caer los creepers En el cerebro Pero esta zona tengo que La voy a hacer aquí en el medio Si a ustedes no les molesta Voy a hacer mi pequeña casa Aquí en el medio Esta zona me gusta Tengo que decir que esta zona me gusta ¿No? O hacerla arriba Eso va a estar complicado Me voy a hacer Voy a Ya que veo este ¡Oh! Cuevas Cuevas subterráneas Aquí puede haber bichos Puede haber bicho Así que Esta zona creo que es especial Porque aquí hay cuevas Por todos los sitios Con esto después puedo Obtener Como se dice Hacer antorchas Y las antorchas Son buenas Para la salud Vale Voy a coger esto aquí Voy a intentar cogerlos todos Todo el carbón este Vale, 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 vale Por mí, por mí Para mí, para mí Para ti Para mí, para ti Vale, 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 vale Bulo, 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 bulo Vale, vale, vale Bulo, bulo, bulo Esto para mí Esto para mí Me va dando experiencia Esto, qué bonito La experiencia Experiencia Es una experiencia religiosa Vale Madre mía No hay carbón aquí Ni nada, eh Madre mía Tiriti Madre mía Vale, yo creo que tengo suficiente Esto lo voy a dejar aquí, ¿no? Y si se está haciendo en hoy Voy a tener un problema grande Porque se acuerdan Que solamente tengo Una vida Así que Mi casa la voy a hacer aquí arriba Ahí abajo voy a hacer otra cosa Que ya se me puede venir a la mente Se me está viniendo a la mente ya Voy a hacer otra cosa Totalmente diferente Por aquí arriba Tendría que aplanar un poco, ¿no? ¿Usted qué opina, señor? Locura Vale, aquí Vamos a ir al pico más alto De la montaña Para de madera No me digas que es una para de madera No te creo ¡Oh, pasa cochino! Vale, aquí Miren ese bloque ahí en el medio ¿Quién lo puso? ¿A Dan y Eva? Vale Aquí mismo puede ser La casa mortífera, ¿no? ¿Usted qué opinan? Podría aplanar un poquito aquí Estoy viendo bien los panoramas Porque A ver, a ver, a ver Sí, yo creo que adelante de esa Aquí va a ser perfecto Aquí, porque ahí voy a tener Toda una especie de mini playa Ya tengo un montón de cosas Nieve Y aquí no hay nieve Pero allá sí Entonces no me gusta mi casa con nieve Pero allá sí No sé si me entiendes lo que quiero decir ¿Me entiendes o no me entiendo lo que quiero decir? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Vale, voy a ir aplanando aquí la zona Si se va haciendo muy de noche Como les dije Hago la casa en 0,4 Igualmente puedo aquí Pimba, 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 pimba Pimba, 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 pimba ¿Sabes lo que te digo? Vamos a ir comiendo Minecraft Comiendo Minecraft Comiendo Minecraft Pim, pom, pum, pim Espero que a ustedes les entretenga este Minecraft Porque a mí sí A mí es un juego que me gusta muchísimo Pero bueno, como no tenía tiempo Es un juego que dedica mucho tiempo Las construcciones y tal Y pasarte la vida en ello Voy a planear en esta zona Planear No, a planear no Hay muchísimas cosas Que todavía no sé cómo hacer Y que bueno, como les dije Iremos A... Ah, mierda Vale Voy a poner Esto aquí Pam Y voy a ir haciendo una especie de pared ya Porque se me hace que se está haciendo De noche ya No, mierda Joder, hermano Vale Si lo como con la mano Me dice Joder, hermano Ah, que les parece Vale Esto aquí Lo voy a hacer chiquita Tampoco voy a hacer nada exagerado De momento es más que nada para Protegerme contra los maleantes Pam Pam Ahí, ahí Esto es suficiente Pam 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 Esto Esto ahí Pim 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 ¿Me dará la madera? A ver Joder, ¿cómo se abría el inventario? Madre mía, no me va a dar la madera, vale Tengo que hacer algo mucho más pequeño Vale, y se está haciendo de noche Me cago en Dios Vale, voy a tener que ir comiendo esto Antes que nada voy a ir haciendo esto ¿Cómo se abría esto así? Pam 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 Voy a poner esto ahí Pam Y este voy a poner Pam 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 ¿No? Ahí era un hacha, vale Esto me va a servir para ir quitando la madera Vale Con dos clics se junta Esto es un Vale, déjame ir Déjame ir Déjame ir Vale, vamos a quitar esto Vamos a ir quitando El temario aquí rápidamente Porque se está haciendo de noche Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Y espero no darme la vuelta Y que me venga un creeper Y me mate Porque sería algo muy penoso Y este mundo me gusta Tengo que decirles Vale, me da igual No haber cogido ese Ni se te ocurra saltarme en la cabeza Vale, vale Vale, vale Tengo que hacer antorchas ahora No, no Ahora no Espérense Voy a hacer otro más Vale, así Y que pase la noche Madre mía No me va a dar Tierra Vale A ver Apúrate, joder Esto y con esto Se hacían antorchas, ¿no? Así Vale Mierda ¿Qué estoy haciendo? Joder Estoy nervioso No, oigo ruidos Voy a tapar aquí Madre mía Esto si no fuera Vale Esto está muy oscuro aquí Pam Uf Pum Uf Pum Af Pum Af Vale, amiguetes Ya estamos a salvo Tengo que decir Esto es muy bueno Para la salud Voy a tener que poner Una especie No tengo arena Para hacer ventanas Pero tengo algo Para hacer a tu hermano No, mentira Una broma Con esto se puede hacer Vale, voy a comer Uf, tengo que comer Si me la como crudo ¿Qué pasa? ¿Y esto qué es? Bife crudo Necesito piedra No tengo piedra Shit Vale El bife cura menos Que la chuleta Miren la chuleta Como cura, eh Tengo un montón, eh Menos mal Vale, ahora voy a tener Vale, voy a necesitar Un montón de madera Un montón de piedra Carbón tengo suficiente Ahí ya que tengo Antorchas Las voy a poner aquí En lo último Esto no sé Para qué sirve ¿Hará algo raro esto? ¿Con cuero no se puede hacer? No, con tela ¿No? Con tela, ¿no? Sí, no sé Qué estoy haciendo Ahora Sí, no Con esto no se puede hacer nada Ahí, pim Y vale Ahora No queda más que A no sé A lo mejor Ir para abajo Y encontrar un escarabajo ¿Qué les parece? Para hacer esto Un poquito más grande A lo mejor Lo que puedo hacer Es una puerta A lo mejor ¿Me da para hacer una puerta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Una puerta era así? ¿Cómo era la puerta? No, me faltan, ¿no? Porque me parece que una puerta Era todo esto así De madera No sé si salir A la A ver Voy a abrir un hueco aquí Uff Está muy oscuro No sé si salir Con dos huevos Voy a ir a coger un poco de ¡Ah! ¡Hostias! Ah, tú tienes miedo también, ¿no? Pues venga Quédate adentro Vale, no hay No hay ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No, no! ¡Hija de puta! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi casa a la merda! ¿Para qué mierda juego en Hardcore para morirme del susto aquí? Miren cómo me dejó la casa, loco Lo raro es que me explotaron al lado de la cabeza y no me hicieron nada de daño Ah, vale, vale, ¿otro más o qué? ¿Cómo es el tema aquí? Venga, explota, coño Explota, coño ¡Vas a explotar, coño! Explota, coño Explota, coño Explota, coño ¿Me va a explotar ya o qué? Que me va a venir otro, ¿sabes? Lo que este Así siempre hace Ahora ya Aleluya, aleluya Aleluya Vale, ahora ya me da igual esto Voy a coger ¡Hostia! ¡Pum! ¿Qué es ese bicho que está allá? ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Ah! Pero si no te hice nada yo Pero vamos a ver ¿Qué es ese bicho que está ahí? Voy a tener que analizarlo Voy a empezar otra En el próximo capítulo empezaremos otro No puedes reparar Vamos a borrar el mundo A tomar por saco Sí, ya sé que es game over Vale Voy a tener que analizar ¿Qué son esos bichos? Eh, porque No puede ser Yo empecé que esos bichos no te atacaban Algo los había visto Son los Elder Man ¿No? Algo por el estilo Pero no sé por qué me atacó A lo mejor hice algo mal Lo miré a la cara Eh, pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego